Música Música Señores, señores, en la batalla llevada todavía ya lo decimero, Ricardo Martínez, el 8 Licenciado Celestino Ayguarda, decimero, sí señor Y él es el hombre El caballero de los juegos El 8 Miguelio Martínez El hijo del papeto Apoyacente ¿Y cómo suenan mis petales de esta noche? Música Cuando me tiran esta noche La solidad llena de la noche Convertiendo, soltándome en mi intención Mira la tierra, me enlaje Convertiendo, sin lailancia La era de la noche La vida tan bonito En mi corazón 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 Gracias por ver el video.